¿Qué tal a todos? Bienvenidos esta mañana. Quiero, pues, primero que todo, darles la bienvenida a todos. El día de hoy vamos a ser un Expertos Lanix y vamos a hablar al respecto de mi nuevo computador, un Lanix Neuron G6 Pro. ¿Y para qué voy a utilizar este computador? Bueno, este computador lo tengo pensado principalmente para editar mis fotografías, para editar video, y necesitaba un computador que tuviera altas prestaciones para que mi trabajo fluyera, básicamente, para eso. Así que en el video de hoy, en el directo de hoy, vamos a hacer un análisis exhaustivo de este computador y vamos a hacer pruebas, que es lo que más nos interesa, ver qué tan rápido es, cómo abren los programas, cómo responde a videos en 4K, en 1080 a 60 cuadros, que son videos pesados, que son con los que muchas veces nosotros batallamos al momento de exportar, de importar, de renderizar videos. Es un tema bastante complejo y necesitamos una máquina que soporte este tipo de contenido. Así que lo primero que vamos a hacer es, bueno, darles esta bienvenida, esperar a que todos estén ya conectados, ya estén listos, ya estén sentados en su silla escuchando, porque vamos a hablarles todas las especificaciones técnicas de este computador. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues bienvenidos a la sesión número 65 de Expertos Lanix. Y como ya vieron como parte de la introducción, estamos con Juan Diego Jones para realmente sacarle el máximo provecho a nuestra Lanix Neuron G6 Pro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primeramente características, pero lo más interesante es, vamos a ver cómo maneja Juan Diego Jones toda la edición de un video 4K y todo, como siempre y como cualquier experto Lanix, lo vamos a hacer totalmente en vivo. Entonces, recuerden, suscríbanse en expertos.lanix.co. Lo más enriquecedor de un experto Lanix es de que interactuemos en vivo. Entonces, lo podemos hacer a través del chat de YouTube, a través de Periscope y también a través del canal de Facebook de Lanix Colombia. Pero como lo hemos hecho últimamente, también en el canal de Juan Diego Jones estamos transmitiendo totalmente en vivo. Entonces, los que nos están viendo en el canal de Juan Diego Jones, por favor, también pónganse ahí con todo para sus dudas y vamos a estar aquí respondiendo todo lo que podamos. También tenemos una comunidad, soporte.lanix.co. Ya sea que aporten o incluso que puedan levantar un ticket de asistencia técnica de cualquiera de nuestros productos, ya sea que tengan un producto o que estén pensando en comprar un producto nuestro. Entonces, pues manos a la obra, Juan Diego. A ver, vamos a meter aquí a cuadro. Porque esos expertos de siempre, David y Manuel, vamos aquí a platicar durísimo con Juan Diego. David, ¿cómo andas? Hola, hola, expertos. Buen día. Respira, Manuel, por favor. Respira. Tranquilo. Es que estoy nervioso. ¿Estás corriendo? Abre cámara, abre cámara. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se ven? Seca dato. ¿Bien? Ah, no, toca. Te pasa un butaquito. Ese es el tema, claro. En fin. Entonces, ¿estábamos en qué? Estábamos en la presentación y obviamente hoy estamos con Juan Diego. Estamos los tres ahí mirando cómo vamos a hacer la edición de video. Además, yo es formal porque tengo junta. No quiero decir con quién, pero espero que te haya ido. Lo que vamos a tener en cuenta es cómo el computador abre un programa de edición. Eso es lo primordial porque es lo primero que hacemos todos los creadores de contenido. Pues, al momento de hacer nuestra tarea es abrir el programa y ver qué tan rápido abre. Así que me gustaría mostrarles. Pues, mira, yo antes, déjame les platico un poquito. Este es nuestro equipo Lanning Neuron G6 Pro. ¿Y qué prestaciones tiene que son, pues, bueno, muy, muy importantes para los creadores de contenido? Y, principalmente, para la parte de edición. Pues, mira, el número uno tiene un procesador de Intel de octava generación. Porque lo que más demandas en el tema de la codificación de video tiene que ver con el procesamiento de conversión. Y ahí lo más importante es el procesador. Luego, también otros componentes muy importantes. Memoria DDR4 es la de mayor densidad en la actualidad, número uno. Y, número dos, es más rápida y eficiente. Entonces, en un equipo portátil te ahorra batería el tener memoria de tipo DDR4. Y, además, la densidad te permite en un equipo como este, que viene configurado con 16 GB de memoria RAM por default, que la puedas incrementar incluso hasta 32 GB. Y otro componente supremamente importante, hablando para la parte de creadores de contenido, tiene que ver con la unidad de estado sólido, que tiene lectura y escritura a más de 500 MB por segundo. Y eso me parece muy, 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 muy chévere, porque en el tiempo que lo he tenido, ha sido muy rápido. Ha sido muy rápido y eso es lo que más me ha gustado, que nosotros, al momento de crear un contenido, de crear videos, de crear fotografías, necesitamos esa velocidad para que nuestro trabajo fluya. Así que, creo que esa es la prueba reina y ese disco duro de estado sólido nos ayuda bastante. Ahora, hay otros componentes que lo hacen supremamente versátil. Hablando, por ejemplo, para transmitir imagen, ¿no? Puerto VGA, porque luego llegas clásico de un punto a un lugar en donde no tienes HDMI, ¿no? Pero también tiene HDMI. Luego, para conectarle múltiples dispositivos, tienes conectores USB tipo A y tipo C. Y ahora también, pues, el ambiente ideal de una portátil es de que esté conectada por Wi-Fi. Claro, entonces tiene la última tecnología Wi-Fi, que es 802.11ac. 802.11ac te permite transmitir hasta un gigabyte a través del aire. Eso no te lo sabías, ¿eh? Adicionalmente que la batería es muy buena, ¿no, Manu? O sea, tenemos casi seis horas de batería. Paz horas, así es la idea. Y eso, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te ha dado a ti, tú, que también eres creador de contenido? Seis horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Nice. No, perfecto, porque también contemplando el hecho de que muchas veces nosotros tenemos que trabajar en otros lugares, no siempre podemos estar en la casa. Un computador que con estas prestaciones nos ayuda bastante a poder trabajar en cualquier lado, sin estar pensando en que se nos va a descargar o que no vamos a encontrar un toma corriente en cualquier lado, sea en la universidad, sea en el trabajo, o sea en el lugar donde nosotros vayamos a trabajar, básicamente. Súper. Oye, luego cuando estés haciendo rendering en un café internet o algo así, no sabes cuánto tiempo te dura la batería. Eso es lo que tengo que ver. Bueno, entonces ya platicamos incluso de los componentes más importantes. Ahí se pone rapidito la lámina para repasarlo. Cuando se está haciendo codificación de video, lo más importante es el procesador, porque es el que hace la magia de la conversión. Memoria es el siguiente aspecto más importante, porque si todo el archivo que vas a manejar te cabe en la cantidad de memoria que tienes, pues es mucho más rápido el manejo de ese archivo. Y después la unidad o el almacenamiento. ¿Por qué? Porque entre más rápido sea la transferencia del archivo con el que va a estar trabajando, pues mucho mejor. Totalmente. Entonces manos a la obra, ¿por qué no cambiamos a la pantalla del equipo de Juan Diego? Y lo primero, la parte en donde yo me voy a entrometer, es que le abrimos un monitoreo de componentes. Entonces del lado izquierdo, en la parte superior izquierda, van a estar viendo cómo estamos, o sea, cómo se están comportando procesador, memoria, discos. Ahí el disco 2 es un disco 2, digo el 1, es una unidad externa que tiene conectado a Juan Diego. Bueno, luego la Ethernet, como estamos transmitiendo la pantalla a través de la red para poderse las transmitir a ustedes, pues eso es lo que van a ver con respecto a Ethernet. Y el tema del GPU, que es el GPU viene integrado en el procesador Intel de cada generación. Entonces aquí dejo a Juan Diego que haga su magia entonces. Bueno muchachos, en este momento les voy a mostrar las partes que nos importan más que todo a nosotros. Nosotros muchas veces escuchamos toda esa parte teórica, toda esa parte técnica y decimos, bueno, y todo eso, ¿cómo lo vemos nosotros realmente cuando estamos trabajando? Así que la primera prueba que es abrir un programa. Como ustedes saben, yo edito en Adobe Premiere Pro y es un programa profesional de edición de video, como muchos otros, pero bueno, este es el que yo utilizo. Y les voy a mostrar lo que se demora abriendo el programa desde este momento que le doy clic. Recuerden que este computador en este momento está transmitiendo en vivo y está teniendo otro tipo de funcionalidades. Así que sigue siendo rápido. Si se dan cuenta, está haciendo muchas tareas. Y como se dan cuenta, miren ya cómo abrió el programa. O sea, básicamente no se demoró ni 30 segundos. Y ya el programa está abierto. Eso es algo que nos va a optimizar mucho tiempo. Voy a hacer un proyecto nuevo. Aquí ya tenía uno de prueba, pero voy a hacer un proyecto nuevo acá. Y le voy a poner Lanix. Porque esta es la prueba que estamos haciendo. Le voy a dar Aceptar. Ya está abriendo. Y miren, así de fácil, así de rápido, ustedes van a poder tener un programa de edición profesional abierto. Que para mí es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta. Ahora voy a mostrarles otra cosa. Cómo reproduce un computador como este, como el Lanix Neuron G6 Pro, videos en 4K. Ahora, entonces aquí vamos a hacer la prueba. Tengo unos videos de drone hechos en 4K. Y una parte complicada en muchos tipos de computadores es la reproducción del video en sí. Así que voy a reproducir un video en 4K. Para los que quieran ver primero las especificaciones técnicas. Si se dan cuenta, este solo video pesa casi 2 gigas. Es 2 gigas un video, que no dura ni 5 minutos. Es bastante pesado este tipo de videos. Y nos vamos aquí a detalles, donde nos va a decir exactamente la duración del video, 4.38. Y el ancho de fotograma, que es 3.840 por el alto, que es 2.160. Y esto viene siendo 4K Ultra HD. Entonces vamos a poner a reproducir el video. Ya está cargando. Y miren, lo está reproduciendo de una manera muy fluida, muy natural. Se ve extremadamente bien. Como les digo, son videos tomados con un drone. Que son videos generalmente muy pesados. Y que nos complican la vida a muchos creadores de contenido. Hay veces que nosotros queremos darle la máxima calidad a nuestros videos. Pero por temas de cómputo no lo podemos hacer. Entonces, esta es una excelente opción. Para que se den cuenta cómo un computador como este les va a solucionar la vida. Les va a ahorrar tiempo. Entre muchas otras cosas. Voy a adelantar aquí un poco. Para mostrarles, por ejemplo, esta toma. Miren la fluidez con la que graba. Una calidad máxima. Y aquí solo lo estamos previsualizando. Entonces, ese es un aspecto que me gusta bastante. Ahora vamos a seguir. Voy a cerrar este video. Y voy a llevármelo. Voy a llevarme este video aquí a Premiere. Para ver cómo lo interpreta este programa. Como se dan cuenta, totalmente rápido. Aquí ya es el momento de estarlo trabajando. Miren que en la previsualización del archivo, siendo un archivo tan pesado, lo puedo ver exactamente igual. Con una fluidez muy grande. Como se dan cuenta, es excelente. Bueno, voy a hacer otra prueba que es bastante importante y que tenemos que tener en cuenta. Que es cuando mandamos archivos en pila. ¿Cómo sabemos que nuestro computador esté respondiendo de una manera óptima? Pues, haciendo la prueba de poner muchos archivos. Que son los que generalmente grabamos al momento de hacer un blog. Este tipo de videos que tengo acá. Son videos grabados a 1080 a 60 cuadros. O sea, que es una calidad muy buena. Que les pueden ofrecer muchos tipos de cámara. Y que muchas veces por el computador que tenemos. Pues, como les decía antes. No podemos aprovecharla. Entonces, voy a coger estos clips que tengo acá. Y voy a arrastrarlos. Voy a interrumpir tanto esto a Juan Diego. Para poder creer otra vez. Vamos a ver el monitoreo. Ahí está. Como se dan cuenta, el tiempo en el que los clips pasaron. Ha sido demasiado, demasiado rápido. Acá, en esta barra inferior. Se ven cómo están procesando los videos en el programa. Es muy rápido. Muchas veces, en otro tipo de laptops. En otro tipo de computadores. Tardo bastante tiempo en hacer este simple proceso. Como le quiero dar la máxima calidad a mis videos. Pues, me toma bastante tiempo. Y miren que aquí, estos videos son a 60 cuadros por segundo. O sea, que son videos pesados. Son videos muy pesados. Entonces, suponiendo que este es el proceso de edición. Yo lo que hago es que empiezo a poner los clips encima de otro. Y voy viendo cómo lo voy editando. Entonces, digamos que aquí ya tuvieran los clips listos. Bueno, como estaba trabajando en un espacio de trabajo hecho para 4K, los clips van a verse más pequeños. Entonces, como se dan cuenta, miren ahí nomás. Estamos viendo el tamaño de este video primero que les mostré. Entonces, voy a mostrarles en una mesa de trabajo nueva. Como haría todo en 4K, en HD. Entonces, voy a decirle acá que me haga un nuevo proyecto. Estos son aspectos que a todos nos pasan al momento de editar. O sea, cosas como este estilo. Entonces, voy a ponerle aquí 1080. Y listo. Y aquí voy a crear una nueva mesa, una nueva secuencia. Entonces, voy a decirle secuencia 1. Voy a dejar las opciones que ya están. Voy a dar aceptar. Y ahora sí, sobre esta mesa de trabajo voy a pasar varios videos de estos. Ya les mostré cómo fluyen, cómo van de rápido. Entonces, voy a pasar más poquitos. Esto recuerdo que es en tiempo real. O sea, lo que estoy haciendo acá está pasando en vivo. De hecho, para que nos crean, son las 8 y 16 AM. Mantengo los ajustes existentes del video. Le voy a decir. Bueno, ahí mantuve los ajustes. Perdón. Ahora le voy a decir que me pasa los del video en sí. Que como es un video en 1080 a 60 cuadros, lo dejaré a 60 cuadros. Cuando hagas algo emocionante. Acuérdate de que mostremos. Te aprieto aquí. Vamos a decirle a Juan Diego unos trucos técnicos. Claro. Control, Shift, Escape. Para que se vea la... Para que se vea. Para que se vea cómo está el rendimiento del procesador. Se han vuelto listos y de memoria. Aquí pasan de estos archivos. Miren cómo está el rendimiento del computador. Y acá, si lo pongo a reproducir, por ejemplo. Vamos a ver. Reproduce de una manera muy... Miren, 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 por ejemplo. Y es el material crudo que nosotros siempre tenemos para editar. O sea, que como se están dando cuenta, está todo transmitiendo muy fácil. Es un computador que nos ayuda bastante. Y se lo publicó Juan Diego ayer. Ese fue mi video que subí ayer. Aquí está el proceso de edición. Este es todo el proceso de edición. Que uno tiene que tener en cuenta. Miren, por ejemplo, acá. Voy a agrandar un poco aquí la pantalla. Solo la previsualización es demasiado rápida. Ahora, aquí aprovecho tantito para preguntarte. Hay diferentes formatos a los que podamos convertir, ¿no? Sí. Como que los más clásicos, o más bien, creo que los más antiguos, era el WMD, ¿no? Pero también era supremamente popular, AVI, y hoy mucho más popular, MP4. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de ellos? Bueno, digo, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, generalmente, mis videos y todo mi contenido lo estoy mandando digitalmente por plataformas como lo es YouTube. Y este tipo de formatos, pues digamos que se adaptan a las necesidades que cada uno tenga para el tipo de trabajo que esté realizando. Por ejemplo, para YouTube, un video como este se pasaría a MP4. Pero entonces hay varias opciones de MP4. El formato que yo suelo usar es este, H.264, que es un MP4 con máxima calidad. Es un archivo que ya tiene compresión de video. Lo que nos va a hacer es que pese menos y que conserve la máxima calidad posible. Acá, como ustedes se dan cuenta, este programa me permite visualizar muchas opciones de formato. Ahora, H.264 en realidad es el proceso con el cual se hace la conversión hacia MP4. Y en el tema, justamente, de que ese es uno de los que mayor consumo de procesadoras hacen. Totalmente. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer la prueba de renderizado. Y ahí sí, que no se nos olvide mostrar la parte de rendimiento de los componentes. Totalmente. Acá, pues, voy a hacer la prueba de renderizado de este video. Aquí ya les pongo, miren, H.264 le voy a poner usar la máxima calidad de procesamiento. Para que ustedes se den cuenta realmente lo que va a estar pasando al renderizar este video. Y después vamos a hacer la prueba reina, que viene siendo la renderizada de un video en 4K. Es un proceso que puede tardar mucho tiempo. A veces tarda horas. En mi anterior computador, demoraba 3 horas en renderizar el video que acabamos de mostrar. Así que les quiero mostrar la velocidad que vamos a tener en este momento. ¿Listo? Acá, se dan cuenta, es un video de 1080 a 60 cuadros. Le voy a decir, exportar. Solo para que miren. Y vamos a ver aquí. Ya, Juan Diego ya lo domina. Ya lo domina. Muy bien. Ya lo domina. Ya lo domina. Entonces, como se dan cuenta, esto es un video de 5 minutos. Y miren la velocidad que va llevando. Aquí está saliendo todo en vivo, todo el análisis de cómo se va comportando el computador. Y bueno, quiero decirles que esto en serio va rápido. Va muy rápido. Recuerden que esos videos son pesados. Son bastante pesados. Muchas veces al momento de crear mi contenido para mi canal o para diferentes medios, esto es lo que puede hacer que tarde en realizarlo. Con un computador como este, nosotros en serio podemos optimizar muchas horas de trabajo y podemos preocuparnos más por otros aspectos más técnicos o más artísticos para mejorar la calidad de nuestro video y no pensar tanto en que si mi equipo lo va a soportar. Porque como se dan cuenta, lo soporta, lo soporta y lo hace muy rápido. Bueno, y aquí una pequeña pausa comercial. No fue a propósito, pero Juan Diego está haciendo todo totalmente con batería desde que llegó. ¡Oh, por Dios! De hecho, sí. Entonces vamos a darle más potencia. Dale todo el rendimiento, sí señor. Más rendimiento. Entonces vamos a ver cómo nos va. Sigamos su batería. Igual la CPU está de vacaciones. Todo está así, porque también la larga duración de la batería y los aspectos que ya había comentado Manuel hace unos instantes nos ayudan a tener un mejor proceso de edición. ¿Y por qué me voy directamente al video? Porque para fotografía no necesitamos tanta máquina. O sea, básicamente la fotografía nos va... Si aquí nos corren video así, en fotografía tengan por hecho de que editar una fotografía pesada en Photoshop la van a hacer muy fácil. Todo va a ser mucho más sencillo. Y estas son las pruebas reinas, las pruebas de video. Miren nomás, ya tengo 43%, 44% y lo que les digo, son videos bastante, bastante pesados. Entonces vamos a aprovechar, le voy a decir ya a Juan Diego que se ponga el chicharito para que escuche a David. ¿Y qué tenemos por ahí en redes sociales, David? Bueno, por aquí en Facebook tenemos harta, mucha participación. Por ahí está Alfredo Pérez, está Paola Valencia, está John Torres. Uno es nuestro... el presidente de nuestros fans. Johncito. Johncito, sí. El presidente de fans. El presidente de fans, Johncito Torres. Paola Andrea Hernández también está por ahí. Pero ¿sabes qué? Pocas preguntas a todas estas. Nos están viendo, están juiciosos, pero al parecer que está todo supremamente claro. Pues está claro. Sí. No, hay que darnos una asomadita ahí al canal de Juan Diego, por allá debe de haber... Pues es que esto para los expertos es muy pro. Pero pues mira, también en el canal de YouTube tenemos a Pilar Siatoba, Karen Viviana Pulido, Favancho TV, Geraldine Martel. En el canal de Juan Diego tengo una pregunta. Alejandro nos pregunta ¿cuándo una quedada fotográfica en Bogotá? Bueno, ya eso lo estamos cuadrando y para noviembre ya vamos a tener una. Ahorita vamos a tener varios Shooting Express. Entonces ya en el transcurso de estos días que vienen van a recibir la información. Vamos a tener uno aquí en Bogotá y vamos a tener en otras ciudades de Colombia. Para las personas que lo pidieron, para las personas que querían, ya próximamente en Tunja vamos a tener un Shooting Express y también probablemente próximamente en Cartagena vamos a tener otro. Así que tienen que estar muy pendientes porque se vienen muchos proyectos fotográficos bastante interesantes. Oye, ¿y muy pendientes en dónde? Bueno. En el canal de Juan Diego, en Enfócate, ¿en dónde? Va a salir en las redes sociales de Enfócate, en el Instagram de Enfócate y en mis redes sociales personales también. Así que tienen que estar pendientes y ya saben que todo esto es con el apoyo del Anex. Super. Pues la del Rendering va en el 80 y 88. En el 88%. 88%. Es demasiado rápido, en serio. Me parece que va muy bien. Acá tengo más preguntas en el canal de Juan Diego. Ah, ¿qué más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, sí, sí. A ver, vale. A ver, mira en el canal de Juan Diego. Una está diciendo que el laptop es la que estás usando. Hasta ahora llegó Luis Suárez. Hasta ahora llegó. Bueno, para las personas que hasta ahora llegan, les quiero decir que este es un Lanix Neuron G6 Pro. Y es una laptop, como se dan cuenta, extremadamente rápida. Ahora, ya está en 100%. Ya tenemos un video, como les decía, con prestaciones muy, muy, muy altas de calidad. Y así de sencillo. Ahora les voy a mostrar la prueba del 4K, que viene siendo la prueba reina de renderizado. Lo que les digo, un render en 4K puede demorarse horas, horas, y tan solo de 5 minutos, como es este. Este video en 4K. Y ahora vamos a ver cuánto se demora. Y lo renderizamos desde acá. Entonces, aquí ya, como les digo, está en MP4. Está a 30 cuadros. Miren, aquí salen las especificaciones técnicas. Por ejemplo, 3840. O sea, básicamente estamos renderizando en 4K. Ahora, vamos a decir que sí. Y lo vamos a ver. Miren, miren nomás. Miren el tiempo en el que sale. Dice que 7 minutos, ya va 2% y va corriendo. Y de nuevo, estamos 100% trabajando única y exclusivamente con la batería de la Lanix, no la G6 Pro. No, yo de verdad estoy muy feliz, porque siento que mi trabajo... Si antes me costaba hacer un video a la semana, ahora puedo hacer 2, 3. Porque esto corre muy rápido. Además de que ese video está espectacular. Digo, la probadita que me dieron antes de que arrancáramos el experto está espectacular. Y súper cerca de Bogotá, lo que van a ver en ese video. Como les mostré ahorita, cuando les estaba mostrando todos estos videos en 4K, aquí están sin renderizar, están listos para editar. Y ya cuando lo hayamos convertido a un formato que nos acepte redes como YouTube, que es lo que estamos haciendo prácticamente en este momento, lo vamos a poder subir y vamos a poder tener calidad máxima en nuestro canal. Así de sencillo. Súper. Bueno, vamos a dejarlo renderizando. Un ratito yo voy a chismosear porque vi una pregunta en nuestro YouTube de Disek Raciel. Y que si estas máquinas Lanix también están en México. Este equipo en particular, la Lanix Neuron G6 Pro, está únicamente en... ¿Qué hiciste, David? ¿Abriste la cámara y agarraste cincado aquí a...? Bueno, así estoy más alto. Después de mucho intentarlo, lo logré. Bueno, oye, pues no, no están disponibles en México. Esta es una edición especial que sacamos para Colombia para creadores de contenido. Y está disponible en Mercado Libre, en la tienda oficial de Lanix en Mercado Libre. ¿Qué más tenemos por ahí en redes? Vamos al 20... algo por ciento, ¿no? Mi vista no llega. Vamos al 23%. Dice que el tiempo restante estimado son 6 minutos 57 segundos. Vamos a ver cuánto tarda. Pero haciendo un flujo para las personas que han trabajado tal vez renderizando 4K o que simplemente no han podido hacerlo porque su equipo no lo soporta, esto básicamente nos está mostrando una velocidad máxima, máxima. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en 4K anteriormente y mi equipo siempre se colgaba. Con mi equipo de trabajo lo habíamos hecho. Habíamos hecho tomas de drone con Sebastián y no podíamos, no podíamos. Los equipos no nos daban. Y pues miren, ahora próximamente van a ver videos con drone en 4K en mi canal. Mejor dicho, va a ser una locura. Además de eso, que vamos a poder editar, meterle una edición mucho más avanzada. Vamos a poder hacer edición en After Effects también para darle mucho más nivel. Y esa es la invitación, que con un equipo como este ustedes puedan hacer la edición que tengan que hacer con una comodidad, con una facilidad de poderlo hacer en cualquier lugar. Juan Diego, de hecho, en tus redes tenemos una pregunta ahí que dice que la edición máxima debe ser en After Effects. Claro, si quieren podemos abrir After. Ahí es en la parte en donde no se estresa la computadora, en donde me estreso yo. Vamos a abrir After. En ese momento estamos reinerizando. Sí, dale, vamos. Y ponle el... Que por sí ya estoy estresado con que esté con la batería. Y ponle administrador, por favor. Ah, eso. Bueno, en este momento esta es una versión de prueba. Vamos a abrirla. Bueno, yo lo que me alcanzo a ver es que el computador está de vacaciones. Sí, miren, a la velocidad al 12%. Sigue, sigue, sigue abriendo. Miren, miren cómo va abriendo. Recuerden que cuando, generalmente cuando yo hacía este tipo de render, y yo estaba renderizando, no podía hacer nada más. O sea, tenía que quedarme quieto, esperando a que mi computador renderizaba para, por ejemplo, hacer miniatura o para seguir haciendo otro tipo de actividades. Aquí abrí After y ahí va abriendo. Y es la primera vez que abre After y en este equipo de... O sea, les estoy demostrando que... Para que vean que realmente esto está en vivo, en caliente, y cómo va saliendo. After. Vamos a pasar. Perdón, me meto ahí porque en el canal de Lanix, Dicek, Racial Dicek, con razón la buscaba en varias tiendas y nada. Terminé comprando otra. Digamos que otra, otra de él. Ahí, David, aviéntate la cuñada. Bueno, ya saben que de todas maneras se dejarán links para que vayan en Mercado Libre, la pueden conseguir y vayan y la compren. En serio, les va a servir mucho. Bueno, podríamos de rebautizarla, ¿no? Así como dije, edición especial para creadores de contenido. Bueno, aquí ya abrí After. Vamos a hacer una importación. Voy a irme primero con los videos en 1080 a 60 cuadras. Por ejemplo, mi intro. El intro de mi canal. Lo arrastro y ya vemos la lectura. Estamos totalmente con batería. El equipo está haciendo una codificación. Estamos transmitiendo la pantalla. O sea, sí, estoy estresado. Pero estás más estresado que el equipo. Sí, yo sí, claro. Pero bueno. Estoy aquí modificando los aspectos para que el programa me corra. Juan. Cuéntame. Nos están preguntando, José Alejandro Quintero, que si por favor repites el formato, el tipo de formato que usas para los videos para redes. Listo. Voy a volver al tema. Aquí, cuando nos vamos a... Miren, acá, pues como se dieron cuenta, empecé a manejar otro tipo de programas y se empezó a ralentizar un poco el renderizado. Pero sigue corriendo, que me parece chévere. Acá sigue corriendo. Aquí el formato que yo utilizo es este. Ustedes se van a esta opción al momento de exportar su video y en formato le van a dar H.264, que les va a dar una calidad de MP4 y aquí ustedes van a... un formato de MP4 y aquí ustedes pueden cuadrar la calidad de su video. Puede estar en 1080 a 60 cuadros, puede estar en 1080 a 30 cuadros, a 24, puede estar en HD 720 o en 4K, depende de lo que su cámara les permita. Igual siempre recomiendo que nunca le suban la calidad a un video al momento de hacer una renderización, de renderizarlo, porque ya viene con ajustes nativos. Cuando ustedes tienen un video, por ejemplo, en HD y lo renderizan en 4K, lo que pasa es que va a perder mucha calidad y no se va a ver nada bien. Así que siempre les recomiendo que utilicen la máxima calidad que les ofrezca su cámara y que en el renderle en esa misma máxima calidad. Y si todo esto les está encantando, pónganle un dedito al menos al video, ¿no? El me gusta, la campanita. Que valga la pena este estrés que estamos pasando por acá. O bueno, más bien, yo creo que yo. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Aprovechemos para el anuncio comercial. ¿Por fin una cuña? ¿De qué se va a tratar el siguiente experto? Ok. La siguiente semana tenemos novedades en Android Go. O sea, ¿estás hablando de qué? ¿Del Android Go Edition? Android Go Edition, sí, señor. ¿Marcos? 8.1, sí, señor. Muy bien. Entonces, ese va a ser el tema el siguiente viernes a las 8 de la mañana. Pero adelantándome a algo que justamente estábamos trabajando con Juan Diego. El próximo viernes 12 en la tarde, Juan Diego va a anunciar acerca de un shooting express que vamos a hacer por ahí, por la 11 con 80. ¿No? Más o menos por ahí. Sí, pero va a ser en la 11 con 80. Va a ser un shooting express que vamos a hacer con Empócate, acompañados de Lanix. Y en serio los invito porque vamos a tener una locación increíble. Vamos a tener las charlas de dos fotógrafos. Yo voy a estar incluido. El otro se los tengo como sorpresa, pero se los mostraré próximamente. Y nada, espero que asistan porque vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender, vamos a hacer muchas fotografías, que es lo que más nos gusta. ¿A qué horas es que toca estar allá y cuánto vale el cover? ¿Cuánto vale el cover? ¿Qué tal? No, no. No hay cover. Es completamente gratis. Eso es lo mejor de todo. Que ustedes pueden ir, pueden pasar un buen rato, va a haber modelos y vamos a poder hacer fotos. Es lo que queramos. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Quedamos a las cuatro de la tarde, ¿no? A las cuatro de la tarde. Muy bien. Bueno, aquí ya pusimos a trabajar. Esa es la parte de lo que no se practica y eso es lo divertido de los en vivo, ¿no? En donde tienen que preconfigurar el After Effects, etc. Bueno, en este momento estoy configurando mi After para que me corra todo esto. Como se dan cuenta, es un programa que está nuevo. Porque no lo he podido configurar. Pero si me doy cuenta, por ejemplo, la forma en la que el programa abre, en la que el programa está funcionando, a medida de que tengo otro programa abierto como lo es Premiere y renderizando video en 4K, es algo que me habla muy bien el equipo. Pero que ya creo que por cuestiones de tiempo no alcanzaría a configurar el After para hacerles la prueba con After. Pero, pues, como estamos viendo en este momento, funciona. Funciona muy rápido. Funciona y funciona muy bien. Además, quedas cordialmente invitado a otros expertos con After Effects. Aquí les voy a ir mostrando. Sí, vamos. Nos podemos inventar un experto Linux con After Effects. Sí, totalmente. Podemos hablar sobre efectos. ¿Qué tal efectos básicos de texto? Que es lo que muchas veces más me preguntan. ¿Cómo edito los textos para que mis videos se vean de la forma en la que se ven? Creo que podemos hacer un experto Linux de edición en After. ¿Qué opinan? Me parece sensacional. Qué chévere. Bueno, creo que mientras que terminamos ahí podemos ir. Es un poquito de lo que investigamos para decir un poquito del rendering, cómo funciona y los diferentes formatos de codificación. Ahí les compartimos la bibliografía para los expertos de hoy. Y, pues, pásate los créditos y nos quedamos aquí abiertos en el After. De acuerdo. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen fin de semana y buena semana. Y chao, chao. Gracias, Juan Diego. Gracias, Manu. Chao, gracias.